¿Le suena su cara? Pues sí, ha acertado. Es Rafa Nadal con 12 años y se está jugando el Campeonato de España Infantil. Su rival, José Antonio Sánchez. El mallorquín fue la gran sorpresa y se plantó en la final. Esta vez, aunque cueste creerlo, se tuvo que conformar con ser el segundón. Nadal ya apuntaba maneras y nadie se lo discute a la hora número dos del mundo. Pero tampoco puede negar que siempre le ha gustado más darle a la raqueta que hacer entrevistas. Yo creo que él ha jugado bastante mejor que yo. No he podido hacer nada. Ha jugado tan bien como los otros días, como yo quería jugar, pero no hay igual. Los lunes y martes hago de 9 a 12 de cole. Después de las 4 a las 8 juego a tenis. Yo juego al fútbol, pero el fútbol es más para divertirme y eso. A pesar de su edad y superando su timidez, esta fue la primera entrevista que concedió a Televisión Española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!